Fue en un pueblo o un mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vivimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un covata Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar yo me dije cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó de repente tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hostal nos besamos en cada farola Era un pueblo con mar yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once las doce y la una y las dos y las tres Y de escudos a la noche se nos encontró la luna Nos dijimos adiós ojalá que volvamos a vernos El verano acabó el otoño duro lo que tarde en llegar el invierno Y a tu pueblo el azar otra vez el verano siguiente Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra No había nadie detrás de la barra el otro verano Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del banco hispanoamericano Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales Sé que no lo soñé protestaba mientras me arrestaban los municipales En mi declaración alejé que llevaba tres copas Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una, las dos y las tres Y desnudos a la noche se nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una, las dos y las tres Y desnudos a la noche se nos encontró la luna Música